Los nuevos billetes con el rostro del rey Carlos III del Reino Unido entraron este miércoles en circulación. Emitidos por el Banco de Inglaterra circularán junto con los que llevan el retrato de la reina Isabel II, madre del jefe de Estado, fallecida en septiembre de 2022. El reverso de los billetes no ha cambiado. Allí siguen el ex primer ministro Winston Churchill o la escritora Jane Austen. Sin embargo, los billetes emitidos en Escocia e Irlanda del Norte presentarán otras imágenes y no la del monarca. Los nuevos billetes se imprimieron el año pasado una vez que los cajeros automáticos de los bancos fueran actualizados para que puedan reconocer los nuevos diseños. Según el Banco Inglés, el retrato del billete ha sido elaborado a partir de una foto tomada al rey en 2013.